Importante participación de los pilotos antioqueños de BMX en sus competencias en Estados Unidos. Varios de ellos se montaron al podio del Derby City BMX en Kentucky. Los antioqueños rodaron en la pista de Kentucky en el Derby City de BMX. Estuve corriendo en dos categorías, en Open 15-16 y en Expertos 16. En Open obtuve el primer puesto, me sentí súper bien. Gabriel Castillón también ganó oros y se colgó dos. Nicole Foronda subió al podio y logró dos medallas de plata. Se vienen los grants, le sigue preparando muy fuerte. El nivel no ha cambiado, sigue antes aumentando más. El también antioqueño Carlos Ramírez obtuvo un segundo lugar en la competencia élite de BMX que se desarrolla en Estados Unidos.